Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Lancaster. Gracias a todos por estar aquí esta mañana. Si es su primera vez en la iglesia, queremos agradecerle por venir. Si usted no recogió su regalo al entrar, por favor pase por las mesas de bienvenida para recoger uno a la salida. Las mesas de los próximos pasos están localizadas atrás del auditorio. Allí habrá personas que le pueden ayudar a encontrar su próximo paso aquí. Al entrar recibió un boletín que contiene una tarjeta de conexión. Por favor llene la tarjeta y póngala en el platillo de la ofrenda o entréguela personalmente en el centro de información. Esta tarjeta nos ayudará a conocerle más, a servirle mejor y a orar por usted. Joshua Camps es una oportunidad para que los estudiantes del séptimo al doceavo grado descubran a Dios y desarrollen sus dones. Hay campamentos especializados como Worldview, liderazgo, diseño gráfico, música, basquetbol, voleibol y este verano estamos introduciendo dos campamentos nuevos. Inscríbase hoy o vaya a joshuacamps.com para recibir más información. La semana de Kids Blast ya se acerca. Los niños del kinder al sexto grado disfrutarán de un buen tiempo de una desafiante lección bíblica cada noche, desafiados a cavar profundo para Cristo. Habrá clases para padres y abuelos que están de visita cada noche después de la pérdida. Los niños que asisten el arca ya están pre-escritos. Nosotros hemos estado atendiendo un grupo de crecimiento por los últimos 10 años aquí en la iglesia. Nuestro grupo de crecimiento es Conexión Familiar con el hermano Isaí González. Yo llegué a la iglesia Bautista de Lancaster en 2009, pero cuando entré a la iglesia la verdad era que no me gustó. Era raro, la gente era feliz y yo era miserable. En ese tiempo yo y mi esposa estábamos separados. Ahí estaba en Los Ángeles viviendo con mis dos hijos mayores. Habíamos batallado nuestro matrimonio porque yo había usado drogas y había tenido una vida mala por muchos años. Nuestro matrimonio era un desastre y por mi culpa ella ya no quería estar pues conmigo y con buena razón. Yo me acuerdo estar, esa mañana me desperté extrañándole a mi esposa, extrañándole a mis hijos y yo me acuerdo correr a la puerta y le dije a mamá ¿te vas a ir a la iglesia? Y yo me dijo si voy a ir a la iglesia. Digo espérame porque voy a ir contigo. Y mi mamá me esperó y fuimos a la iglesia. Y esa mañana justamente estaban predicando de la familia y el pastor estaba diciendo lo que, que era lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. En esa mañana yo me acuerdo pensar en mi mente que yo le estaba enseñando a mi hijo a ser como yo, un pandillero. Y no quería eso, eso me quebró a mí el corazón. Este día yo acepté a Jesucristo como mi salvador. Y el Señor comenzó a cambiar mi corazón. Poco tiempo después de eso, yo le invité a mi esposa que venga con nosotros a la iglesia, que no me confiaba y con buena razón. Pues yo sé cuando yo vine a la iglesia, yo estaba que no quería. Dije otra iglesia cristiana. Dije no, yo no soy católica y ayudo a diferentes iglesias cristianas, no me gustaba. Pero cuando entré y escuché la predicación, yo sabía que estaban predicando sobre la palabra de Dios, que no era algo que era vana de representación, así como los católicos hacían. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia, comenzamos a ir a los grupos de crecimiento que nos ayudaron a aprender del matrimonio y cómo una esposa y esposa se deberían de tratar. Y al tiempo, ella miró un cambio en mí, un cambio que ella notó y eso le convenció a ella. Y un poco tiempo después de eso, mi esposa también fue salva, reconfirmó su salvación y nos batizamos juntos. ¿Juntos? Nos batizamos juntos. Cuando iba a las escuelas dominicales, yo sabía que había muchas cosas que estaba haciendo yo misma, de mujer, esposa, mamá, que no era correcta. El Señor comenzó a hacer diferentes cosas a través de la escuela dominical. Ahí nos enseñaban cómo un marido debe de portarse con la esposa, cómo una esposa se debe de portar con el marido, cómo nos podemos amar juntos, mejores, cómo podemos ser mejores papás, cómo podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en esos grupos, nosotros encontramos amigos personales que nosotros podemos compartir nuestros problemas, nuestras dificultades. Ahí es cuando comencé a crecer, tener amigas más que todo, donde poder confiar y hablar, crecer con ellos y tener más fe y sabiendo que Dios tenía control sobre todo. Y esos amigos oraban por nosotros y nos ayudaban a ser contables al Señor. Y lo que me encantó más que todo era que yo podía ir al profesor de la escuela dominical y contarle mis problemas, mis fallas, mis faltas. Y él me daba buen consejo. Y era un lugar más íntimo, más personal, donde una persona puede ir y aprender de lo que uno necesita. Gracias a las escuelas dominicales, nuestro matrimonio ha cambiado bastante. No somos perfectos, pero el Señor ha sido una buena obra en nuestro matrimonio. Nos gustaría invitarles a los grupos de crecimiento. Van a ser un beneficio para su familia, para el crecimiento espiritual suyo. El Señor quiere obrar y quiere obrar personalmente. En esas clases usted va a aprender cosas que necesita para su matrimonio, para criar a sus hijos. Son materiales que usted no va a encontrar en el mundo. Y aquí en la Iglesia Bautista de Lancaster los tenemos. Le invitamos. Nuevamente le queremos dar las gracias por estar aquí. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana a las 10 de la mañana para el servicio matutino. Para saber más y mantenerse al tanto con estos eventos y servicios, pase por el centro de información. Conéctese con nosotros durante la semana en Facebook, Twitter o Instagram. O visite ivedelancaster.org. Que disfrute el servicio.